Música Deseo que me quieras por toda la vida Y que no consigas otro como yo Puede que aparezca uno que me imita Pero que te quiera nadie como yo Deseo que al olvido nunca tu me eches Y que donde vayas te acuerdes de mi Deseo que en tu vida dejes mis caricias Y que tenga falta un poquito mi amor Música Deseo que me quieras por toda la vida Y que no consigas otro como yo Puede que aparezca uno que me imita Pero que te quiera nadie como yo Deseo que al olvido nunca tu me eches Y que donde vayas te acuerdes de mi Deseo que en tu vida dejes mis caricias Y que tenga falta un poquito mi amor Deseo que al olvido nunca tu me eches Y que donde vayas te acuerdes de mi Deseo que en tu vida dejes mis caricias Y que tenga falta un poquito mi amor Deseo que en tu vida dejes mis caricias Y que donde vayas te acuerdes de mi